Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video más de las aventuras de Manuel El Borre. El día de hoy, señores, quisimos grabar este boulevard que va de aquí de la Infonaviel Mirador hacia Bellavista, amigo Manuel. ¿Cómo la ves? Me parece perfecto, amigo. Precisamente aquí vamos a andarnos aquí en esta curva que se llamaba la curva del diablo, amigos. Porque aquí, antiguamente, que se iban los coches muy a la derecha, donde venimos nosotros, al agarrar la curva se iban para allá. Hasta una ambulancia yo vi que traían un cadáver adentro. Así es, amigo Manuel. Aquí, a mi lado izquierdo, está la colonia Reforma, o mejor conocida como la Taberna. Y a mi lado derecho están las colonias Jardines del Valle. Así es. Y ahí vamos por el boulevard, señores. Este boulevard lo construyó cuando era presidente Polo Dominguez, amigo. ¿Cómo ves? Sí, fue un boulevard que ocupó mucha dana, bueno, porque pues era una sola carreterita y a la derecha estaba horriquilando. Un carril de ida y otro de venida, amigo. Y aquí vamos, señores, miren. Mucho tráfico. Voy por el tráfico lento, amigo. Sí, es perfecto. Si se ven, amigos, en el sete o una señora de Rosita caminando, eso hacen muchas personas de estos barrios. Aquí me vengo a caminar, señores. ¿Cuántos kilómetros son de acá de la Zapotona? Pues han de ser como unos dos. Dos kilómetros de Iberia. Aquí me vengo a caminar en las mañanas y este es mi barrio, amigos. ¿Cuántas vueltas le das, borra? En carro le doy como unas veinte. Caminando nada más le doy dos. Eso no sirve, amigos, borra. Miren qué bonito está el boulevard, señores. No, miren, bien verde, oigan. Tres carriles. Tres carriles, sí. Y este, del otro igual, tres carriles. Tres carriles. Y si te vas derecho, le sigues hasta Bellavista, amigo. Sí, y si te vas hasta Puga, hasta Pochotitán, a la presa de Guamilpa, ¿dónde más, borra? Uy, no, pues hay muchos pueblos por allá. Se le da la vuelta así a la presa de Guamilpa y otros pueblos, ¿sabes? Sí, señor. Gracias a todos los, por su apoyo, a todos los que nos apoyan ahí, viendo los anuncios, Manuel. Me parece fabuloso, en especial a Sirenita Nay, Fabricio Aguilar, ¿a quién más, borra? A Rigoberto Reséndiz, muy agradecido, amigo. Sí. Y a todos los que han visto los videos y dejan correr los anuncios. Muchas gracias. De verdad, muy agradecidos. Eso nos fortalece para seguir aquí, ¿eh? Si no sea por ustedes, nosotros ya hubiéramos desertado, Manuel. Uy, sí, amigo, ¿desde cuándo que ya hay mujer, borra con eso, no? Pero hay muchos suscriptores que nos alientan, muchos suscriptores que son de Estados Unidos. Y aquí vamos a dar vuelta, amigos. Me viene correteando ese de la camioneta. Sí. Esta es la vuelta, el retorno de aquí del boulevard, porque si le sigues derecho, pues ya es para allá, Bellavista. Es para Bellavista. Y este es el retorno, ¿ven ese piedronón que está ahí? Esa es la señal, amigo, que aquí termina el boulevard. La señal que ahí termina. Aquí vamos a agarrar nuestro carril lento para que no nos apresuren. No nos corretean, amigo, borra. Por aquí a la vuelta, adelantito, para allá para arriba, está la birria de nuestro amigo, ¿cómo se llama? De Lupillo. Felipe, no. Lupillo. Lupillo, Lupillo está aquí para arriba. Ese amigo ya tenía ganas de rebasarlo. No, 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 no. Va a haber mucha gente de los que están allá, desde luego, porque este boulevard no tiene mucho. Tiene cuando mucho, unos cinco o diez años. Cinco o diez años, sí, de cuando. Que lo hicieron. Y les va a traer recuerdos porque era un carril de ida y otro de venida. Que no lo vieron, no lo conocieron. No, ya era dos de ida y dos de venida, amigos. Con mucho espacio para estacionarse a la derecha y a la izquierda, ¿verdad, borra? Ahora son tres carriles de cada lado, amigo. Mira. Y otro más para el que lo dude. Este sí es a qué boulevard. A qué boulevard. Aquí está la colonia a la derecha, el paraíso. Si a la izquierda, la ampliación paraíso, hombre. Por ahí donde vean ustedes, una tienda de, este, que es muy famosa. ¿Kiosco o cómo? ¿Tosco? Kiosco, Manuel. Para abajo ahí vive el borro, amigos. Esa es mi cuadra. Para si quieren ir a visitarlo. La calle de las... Ahí está. La que va al Instituto Matatifat. Pero yo vivo aquí luego luego. Aquí luego y luego. El Instituto está hasta allá, hasta abajo. Ahí está. Mira, por esa ahí. Y por esa calle vive. La que a mí me da. Aquí está el panteón, señores, a la derecha, miren. Sí. Panteón Jardín de la Cruz. Quien venga a visitar al borro, ahí lo encuentra todo el día, amigo, ya que él es muy hogareño. Haciendo la comida, trapeando, barriendo. Apenas voy llegando, amigo. ¿Y eso tienes? ¿Ah, sí? No, que la fregada. No he estado. ¿No has estado? Yo me cala la casa, ¿no? No me gusta. No me gusta estar adentro. Mira, te sientes hogareño, ¿ah? Sí, señor. Y el Lupillo, no. Todo el día está metido en la cocina. Lo bueno. Vamos a dar vuelta aquí en la Zapopan, amigo. Perfecto. Me parece fabuloso. Para que conozcan que esta Zapopan, amigos, ya es como un centro comercial, amigos. Está muy grande también la Zapopan ya, amigo. Ahí vamos, amigo. Vamos por la Zapopan. Vamos a dar vuelta. Y mira, no falta el único que la riegue aquí. Un burro, ¿eh? Se llaman burros esos, amigo. Ahí vamos, amigos. Sí, ahí está. Sí, míralo. Poco a poco se llega lejos. Saludos al gran amigo Porfirio Becerra de allá de Idaho. Porfirio Becerra, amigo, ¿cómo estás? Y también a los brothers. A Julio, a Roberto y a Sergio Crespo. Buenos amigazos ahora. Mis brothers. Un abrazote. Fíjate, ahí también es don Porfirio Becerra. Que nos ve mucho ahí, dice. Sí, en los dos. Aquí venden tacos, venden... No, aquí hay muchos negocios, señor. Pero esa es una señor taquería, amigo. La Zapopan ya es un centro comercial. Sí. La avenida Zapopan. Ropa por los lados, nueva. ¿Y qué era aquí antes, Manuel? Aquí era un camino real que existía para ir hasta Estados Unidos, amigo Mazatlán. ¿Se acuerdan que esta avenida era vil, vil tierra, terracería? Ahí a los lados había postes. No hace mucho, eh. De madera y terrenos a los lados y mucho lodo, mucha... Unos pantanones que se hacían por todo el camino real, amigo. Mucho, no hace mucho de eso que les estoy diciendo. Que era terracería. Por aquí pasaba así el montón de pozos, de charcos. No, no, no estaba fea esta avenida. Sí, vamos pasando por donde pasó Porfirio Díaz en 1872, amigo. ¿Y don Álvaro? Sí, Álvaro Obregón por aquí pasó. También el Tigre de Álica cada rato, amigo. Uh, cada rato por aquí. De aquí lo divisaban de allá de Bellavista para esconder a las muchachas y sacar rollo de tela a la banqueta, amigo. Esta avenida ha sido un oxígeno para la ciudad. Pero ahorita está tapada allá en el entronque con la avenida Proyecto, donde termina la Zapopan. ¡Órale! No pueden terminar ahí, no sé qué tanto están haciendo. No, pues así son los que traen las obras. Como que entre más tiempo están, más cobran. Esa obra, según eso, va a terminar en 2049, amigos. Aquí estamos viendo un gimnasio. ¿Cuándo ir hasta otro gimnasio? De este lado. Sí, de este lado. Se encuentran taquitos de carnitas. ¿Cómo hay negocios? Una autoeléctrica. Ahí está un autoeléctrico. Un centro de entrenamiento. Llantas. ¡Ah, cómo hay negocios! Lavados. Ahí hay muchos. ¿Y este que está aquí un ladito? Lavados de auto. Y de lavado de dinero. Aquí, mira cómo lavan dinero. Aquí está una escuela muy famosa, amigo. Esa es la salvadora Allende, de aquí, de la puerta a la laguna. Chula. Ya vamos en la puerta a la laguna, amigos, por la avenida Zapopan. Del otro lado, del lado derecho, está la colonia Chapultepec. Muy famosa esta colonia, aquí abajo, amigos, había un puente y ahí estaba la aduana, la garita. El que estaba a cargo era el hijo de Agustín de Iturbide. Pero era por la avenida Saturnino Peña, ¿no? Por aquí. Por la Saturnino Peña. Por allá. Que iba a dar a San Juanito. Ah, exacto. Ahí estaba la aduana. Sí. Y Agustín de Iturbide, muy caruco, iba a nadar al puente de Puga sin saber echar clavados, amigo. Así es, Manuel. Mira, hay papelería, Julio. Es que hay de todo, papelerías, herrerías, aluminerías, farmacia Guadalajara, vidrierías, oye, hasta farmacias similares, pollo fresco, chicharrón de puerto y puerca, oción fresco de la Jusco, ozo, lavado. No, 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 Zapopan. Cuidado, señores. Sí, aquí podríamos decir que opciones frescos del Cerro de San Juan, ¿no? Sí. Aquí vengo a lavar el carro. Sí, ahí va mi esposa, ahí va. Ahí no te ves, vete para la casa. Ahí está tu lavado, mira, jabónito. Ahí está el elotero, ¿no? Ahí no. ¿No? Más adelantito era. Este el elotero. Más atrás. Más atrás. Aquí está el eléctrico, de toda mi confianza. Ah, sí, ¿dónde va a borrar? ¿Atrás? Ah, qué bien. ¿Atrás? Ahí está cuadrita. Bueno, están por tu lado y estás goceando el mío. Pues estoy viendo para allá, mecánico, por eso. Y ahí está reparación de celulares y cables. Uf, te digo que hay de toda la Zapopan. No, la avenida Zapopan, mi respeto, señores. Si alguien le trae recuerdos, yo te voy a decir a quién, amigo. ¿A quién? Al amigo Goyo. Ah, Goyo Morales. Goyo Morales, su barrio, esto. Todo esto era el barrio de él. Ahí está otra gasolinera. Esa es nueva. Abunda en gasolineras, Manuel. Tiene poquito. Vamos a agarrar a Francisco I. Madero. ¿Y saben por qué? Porque la Francisco I. Madero es la más transitable ahorita por la... Por lo que están haciendo allá en el entronque de la Zapopan y Proyecto. Ahí están haciendo una señora obra, amigo. ¿Se puede decir? Una obronona. A ver, ¿dónde está el sol? Nada bueno. Ándate para allá. Esta es la Francisco I. Madero, amigos. También es una avenida muy concurrida, Manuel. Bastante concurrida, amigo, ya que conecta a muchas colonias esta calle. Acá está la magisterial. ¿Esta es? Esta es la derecha. La Cuitláhuac, la Chapultepec, y luego enseguida sigue la San José, Manuel. Así es, amigos. De Pí, ciudad en constante crecimiento. Ahorita ya están ofreciendo terrenos, amigos, bien lejos. No, ahorita ya no encuentras... Allá en la Arena Cobra. Ándale, allá están ofreciendo terrenos. Para allá, ¿para qué lado? También acá para el agua caliente. Están ofreciendo ahorita muchos terrenos, amigos. Allá por este... Por la colonia 6 de Enero, amigo. Hasta allá. Uno y uno. Más que este camarada se quedó ahí. Aquí está un gigantesco kinder, amigo. Fernando Montaño Puga. Y acá al lado izquierdo está la primaria Narciso Mendoza. También muy famosa. Uy, cañales. Ahí está, señores. Ahí vamos por la Francisco I. Madero. Con este video que se nos ocurrió ahorita para que conocieran el Boulevard Bellavista. Y esto. Y la Zapopan y la Francisco I. Madero, miren. Así que comenten, amigos, en el video comenten. Pongan su comentario. Digan, qué chulada de calle. Yo la conozco esa calle. Aquí a un lado está mi amigo el taco chino. El chino. Muy buenos tacos. Son de los tacos preferidos. Yo siempre vengo a los tacos de ojo. Del izquierdo siempre. Pero siempre te comes los ojos que tienen catarata. Ay, hijo de la fregada. ¿Por qué, amigo? Pues el izquierdo o el derecho. ¿Con catarata o sin catarata? No, pues con catarata, chismarín. Ahora vamos a llegar a la Avenida México, amigos. Francisco I. Madero y México, mamá. Sí, todos los que circularon, amigos, por esta calle. Saben que aquí está una escuela muy famosa. Y si los muchachos no quieren estudiar carreras de 6, 7, 8 años. Pues sé que hay carreras de meses, ¿verdad, güey? Secati 79, antes el 47, sí. ¿Cuántos años duras para Jarpintero? No, no son años, son meses. No son años, son meses. Son cursos. Que a toda madre. Y agarras un oficio. Puede ser electrónica, puede ser carpintería, puede ser soldadura, puede ser aire de lavadora y refrigeración. Sí, hay refrigeración ahí. Sí. Son carreras que dan mucho dinero, además de soldadora, amigo. Sí, esos oficios dejan. Es que los muchachos, hay buen mensaje. Si no quieren estudiar muchísimo tiempo, vénganse a un oficio. Y si van a estudiar en oficio y agarran uno, pues nomás sean honestos para que no les dejen caer el trabajo. En serio, honestidad. La honestidad primero. Ahí vamos, atravesamos la México y vamos sobre la colonia de San José y la mano de Nervo. Sí, aquí se pone un señor Tianguis, amigos, aquí todos los sábados, pero gigantesco. Desgraciadamente nosotros salimos los sábados, amigos. Aquí vive José, el Tamirano. Sí, aquí está. Aquí en este portón blanco. En el blanco. Está bien jaminona, gigantesca, amigo. Chulada. Peligrosa. Por no podarlas. Pero hay un aire sól y vas para abajo. Por no podarlas a tiempo. Pásale. Maestro. Dice, thank you very much. Merci beaucoup. Ahí está, amigos. Ahí está este video. Espero les guste. Amigo Manuel, ¿qué te pareció este recorrido? Coméntame. Amigo, ahora me pareció estupendo para llevarles a conocer a nuestros suscriptores. Esta hermosa avenida nueva que se hizo rumbo a Bellavista. Las apopan que hay negocios a morir muy diferente y esta calle también, amigo. La Francisco I. Madero. ¿Qué me dices? Vamos a dar vuelta. A la derecha. Sí. Por la Sor Juana. Así es de que, amigos, pues denle like. Compartan. Suscríbanse, amigos. Suscríbanse. Ayúdenme a suscribir a más gente. Y sigan con los anuncios. Déjenos correr. Nos ayudan bastante. Activen las campanitas. Y ya saben, amigos. Cuando llegan a casa, apaguen los datos. Apaguen los datos. Pongan el Wi-Fi. Y pónganse a ver videos toda la noche. Y díganles a sus parientes que también nos vean en el Facebook. Y nos manden estrellitas para ayudarnos, amigos. Hasta la vista. Hasta la próxima, amigos. Aquí está el Mercado del Mar, mira. Qué chula de Mercado del Mar, mira. Y cuídense mucho.